Música Venidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de con noticias muy urgentes Pues la madrugada y noche de este día Se registró una fuerte balacera con granada incluida En la cual dejó más de 5 fallecidos Y el señor Junior Roldán alias JR Con heridas de gravedad La ciudad de Guayas está bajo alerta El triunfo se encuentra en estado crítico Y vemos distintos puntos de lo que es este cantón Que se encuentra en amenaza Porque este atentado ha levantado a todos Y nos tiene al vilo Por eso transmitimos en este horario Por favor, esto es importantísimo Que te quedes con calma Si hay muchas noticias falsas alrededor Que el señor Roldán ya ha fallecido Que destruye las cárceles Lo cual no es del todo cierto Sin embargo, lo que se te digo Que si estás viéndome de lo que es el cantón Del triunfo Te quedes en tu domicilio Resguardado Por cualquier cosa Por favor, antes de comenzar Es importante que sepas Que debes compartir este video Dejarnos tu buen like Y hacemos suscribirte Si aún no lo has hecho Porque tenemos mucha información Y te vamos a pasar los pormenores De lo que ocurrió Con el atentado de casi cubra la vida Del señor Roldán Con esto, veamos la nota Noche de terror en el triunfo Grupo fuerte armado Atenta contra la vida de JR Más conocido en el bajo mundo Pero su nombre es señor Junior Roldán Que habría salido hace poco Por un fallo polémico judicial Amparado por el gobierno Del señor banquero y el SNAI Que está actualmente en recuperación Pero con grave peligro de perder su vida Aquí te mostramos las imágenes De cómo vivieron las personas Alrededor de lo que ocurrió en el triunfo Porque se denomina uno de los hechos más cruentos Acontecidos en este cantón Porque han ido con armamento De grueso calibre Y hasta granadas La gente estaba aterrorizada Y podemos ver claramente las sensaciones Y claro, no podemos mostrar completamente el audio Porque crean, perderíamos el video Pero sin embargo Te mostramos cómo fue lo que vivieron las personas Que estuvieron cerca de estas inmediaciones En lo que se denomina Uno de los casos más cruentos Que ha vivido el cantón De lo que es el triunfo Vemos directamente lo que está ocurriendo Podemos apreciar Que este grupo armado se organizó Para poder darle de baja A este líder de esta banda delincuencial Que estaba en libertad Como lo digo nuevamente Gracias a un polémico fallo Que le dio un juez Gracias al SNAI Que también le favoreció Con más de 299 documentos Que permitió su salida del penal Donde se encontraba recluido En Guayaquil Sin embargo Se conoce muy bien Que él es el segundo al mando De una de las bandas más grandes Del Ecuador Sin embargo Él trató de defenderse Al parecer Resultaron más de 5 personas Al momento ya fallecidas Estas imágenes amigos Son muy cruentas Sin embargo Hemos tratado la forma De poder brindártelas Aquí podemos apreciar Todo lo que ocurre Y que pasó en este cantón Que a estas horas de la noche Se encuentra situado Porque hasta incluso Los policlínicos Se suponía Que iban a llevar al señor JR Han sido atacados Y no es para menos Porque el señor se encuentra Muy pero muy delicado de salud Con este atentado que sufrió Y se dice que fue trasladado Al hospital Guayaquil Pero no se confirma nada todavía Aunque algunos medios Ya informarían de su deceso Hasta ahora fuentes oficiales No lo confirman Lo que si te podemos decir Es que hay extrema sensación De inseguridad Y hasta se reportan Distintos puntos de la ciudad Grupos armados Que están detonando Armas para poder así Tener el control completo De la ciudad La policía No se da abasto Para poder llevar Un control Directo Sobre estas circunstancias Y poder más que todo Hacer que retome La paz y la calma En este vecino cantón Situación Muy problemática Porque la gente De distintos puntos Vivió esto Prácticamente Atrincherados En el piso De su domicilio Con el temor De que les caiga una bala Con el temor De salir Y mis juidos En este fuego cruzado Donde solamente imperó Lo que fue El plomo Y muchas personas Que en el número de 5 Hasta ahora Terminaron perdiendo la vida A un inicio Se implicaba Y se pedía Que se difundiera Que había muerto El señor Roldán Pero hasta ahora Como lo digo No se puede confirmar Supuestamente Se habla de 15 heridos Entre los cuales En el día del señor Junior Roldán Con una grave Y más que todo Comprometedor Estado de salud Pues si se han filtrado Imágenes Las cuales son tan cruendas Que no podemos mostrar Del todo Sin embargo Aún estamos pendientes De que es lo que ocurre Y hasta antes De cerrar esta nota Vamos a estar actualizando Para ver Cuál es el estado De salud del señor Porque también se habla Bastante De que puedan haber Atentados En lo que son En las diferentes cárceles Y principalmente En el Guayaquil Pero miramos las imágenes Seis heridos Seis heridos Seis heridos Ahorita van a ver Seis heridos Seis heridos Mataron al duro Y se mataron al duro Mira Ahorita va a ver Mi papá por ahí Yo voy a marcar aquí Estaba parado aquí Y un niño estaba En las sillas Ahí Cuando comenzaron A disparar Le dispararon Un man Y me pasó Al ladito Después me metí A la barra Y comenzaron A disparar Face Y todo Con sangre A la barra 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 Aquí explotaron Algunas 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 Explotaron Aquí Aún así Con todas Estas situaciones Que vivimos Casi día a día Ya no hay Lugar de paz En el Ecuador Y con todo Y con todo Lo que está Ocurriendo Tenemos que Soportar A unos Que otros Pauteros Y a algunas Personas Que por estómago Agradecido Defienden Al banquero Ya no es País Esto ya parece Una novela Narco Y no Porque se habla Del caso Gran Padrino Sino por lo que Vemos en las calles Este es el reflejo De lo que está pasando En el gobierno Que no controla Ni siquiera Las empresas públicas Peor Lo que ocurre En cada esquina Con sus ciudadanos Por eso Tenemos que ver Que ahora Esto ni en el viejo Este se veía Como puede ser posible De que este Grupo armado Pueda rondar Sin ningún Control policial Sin ningún Tipo de Cuestionamiento De las personas Sin embargo Aquí vemos También algo Importante El señor Junior Roldán Ya se encontraba Bajo amenaza Según se nos manifiesta Y esto Respondería A supuestamente Una lucha Entre bandas La verdad Será real esto O no En los próximos días Con un fluido En la información Lo confirmaremos Lo importante Estacar Que hasta lo que Vamos grabando Esta nota Aún no se confirma El deceso del señor Lo que sí se confirmó Que está gravemente herido Y hasta su policlínico Fue atentado Pero ya no se encontraba En ese momento Por ahora nos despedimos Dejamos tu buen like Y sigan todas estas redes Cualquier novedad Te estaremos informando Chau chau mis amigos Cualquier novedad Y sigan todas las texturas La fe Novedad Y sigan todas Cualquier novedad